...que todo México pueda decir, alza la mano, alza la mano mexicano. Esta es la canción, la siguiente calcecita, la siguiente rodita, que va por título, alza la mano mexicano. Y para todos aquellos que les gustan ver con las novelas, estar llamando a los J.D.J.O.V.I. Les voy a decir esto que dice así. Hacia la mano, mexicano, grita al gobierno tu libertad, ya no te quedes ahí sentado, escuchando nada más. Pues si te quedas ahí mirando, y no luchas por progresar, hay un gobierno, mi cantaña, que nos quiere chingar. Y a veces no creía que la vida era igual, cuando el sol brillo no lo importaba mirar. Había preocupaciones ni dejar que pagar, había gobernante y tanto no quería entregar. Parece que todo esto nunca ha sido realidad, el mundo en el que vivimos lo encontré, ahora en su vida. Pero ya no creo que la vida era igual, no quería decir que la vida era igual, no quería decir que era igual que era igual que era igual que era igual. Nunca me imagino que esta persona es tan cruel Ya no puedo salir, a la calle cuesta crecer Es mi amor, es el mismo que vamos a vivir Cada mano de mi carro, grita al gobierno tu libertad Ya no te quedes ahí sentado, ya no te quedas ahí mirando Y no luchas por comenzar, hay un gobierno y la calle que no quiere chacar Si es un mate de misión, una mazaca Dejé mover la puta, que no sabe actuar, no vuelvo la rica y salí para beber mal Ahora sí me tengo una gran enfermedad, pero ya no es más y ya no se va a quedar Ahora este momento me he guichado de su mierda Ahora ya, vaya a la mano mexicano, grita al gobierno tu libertad Ya no te quedes ahí sentado, ya no te quedas ahí mirando Y no luchas por comenzar, hay un gobierno y la calle que no quiere chacar Ahora ya, vaya a la mano mexicano, grita al gobierno tu libertad Ya no te quedes ahí sentado, ya no te quedas ahí sentado, escuchando nada más Y te quedas ahí mirando, y no luchas por comenzar Hay un gobierno y la calle que no quiere chacar Ahora ya, vaya a la mano mexicano Ahora ya, vaya a la mano mexicano Ya no te quedas ahí sentado, 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 ya no te quedas Se busca. Música Piénsate que nunca se iría, preferías el alcohol, preferías siempre en diversión. Ahora te arrepientes porque ya no estás, sabes ya no regresarás. La buscas en las calles, en los bares, en los hospitales, la buscas en hoteles, en los parques y hasta en tu interior. Ahora dicen que hasta anunció repartirte. Su fotografía en un poste, la madre está ahí. Música 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 Música